de jóvenes que se preparan para lo que será el abastecimiento de agua a quienes acudan hoy a la Plaza de la Bandera. Vamos nosotros a conversar con este grupo de jóvenes que está a cargo de la distribución, organización de lo que será ese aspecto de la concentración aquí en la Plaza de la Bandera. Vamos a conversar con algunos de estos jóvenes que tienen mucho que decir en el día de hoy. Buen día, jóvenes, en esta transmisión especial. Queremos conocer la logística que ustedes están preparando para lo que será el agua, la distribución y otro que se pueda presentar aquí en el día de hoy. En este momento no estamos dando entrevistas porque estamos trabajando. Si ver en un momentito, con mucho gusto alguien le pueda decir. ¿Quién está supliendo todo lo que tiene que ver con esto? Son donaciones de personas anónimas. Dice que son donaciones de personas anónimas y que más adelante estarán ofreciendo algunas declaraciones sobre la logística esencialmente. ¿Algo que quieran preguntarme desde allá? Bien, continuamos en esta cobertura. Más adelante estaremos llevando otras incidencias. La llegada de los manifestantes, de las figuras importantes de nuestro país que estarán sumándose a esta marcha, esta concentración en el día de hoy. Es 176 aniversario de la independencia nacional. Regreso con ustedes. Bien, gracias a Joan y Paulino. Nosotros continuamos aquí en este panel especial instalado en el canal 10 directamente a través, precisamente del canal 10 de Telenor y a través del... ¡Gracias!